Hoy podemos decirlo, que Puebla tiene en donde hacer investigación, en donde hacer innovación, en donde poder obtener patentes y con esto poder generar condiciones de especialidad. Y nuevamente como un reconocimiento a nuestra vocación, en este cita tiene como prioridad a la industria testible, tiene ala agroalimentaria, tiene electromovilidad, viene con tema de...